Bueno, Julián, gracias por tu tiempo, felicidades por este triunfo, dos golazos que, bueno, le dieron el triunfo a tu equipo esta noche. Bueno, sí, la verdad fue un partido al principio complicado, pero bueno, después encontramos los goles y creo que suplimos dar la vuelta y por eso, bueno, nos llevamos un justo resultado. Lo pudieron remontar, ¿no? Parecía que se les venía la noche, sin embargo, con tus dos goles se encaminó la victoria. Sí, bueno, esa fue la actitud del equipo, creo que somos un equipo fuerte de local y de visitante y bueno, gracias a los dos goles y el penal pudimos sacar el resultado. La última, ¿están para campeones o falta mucho? Vamos a ver.